Mientras Kate Middleton sigue recibiendo tratamiento por su enfermedad, se ha mantenido activa en uno de sus proyectos más significativos, el cual ha avanzado notablemente tras la publicación de un estudio sobre la influencia de la primera infancia. Este proyecto, conocido como la Royal Foundation Business Task Force for Early Childhood, traducido como la Real Fundación para la Primera Infancia, ha sido noticia esta semana debido a la divulgación de los resultados de un estudio que subraya la importancia de priorizar los primeros años de vida y sus efectos positivos. A pesar de que la Princesa de Gales está convaleciente por su diagnóstico de cáncer, esto no le ha impedido participar desde su hogar en este innovador proyecto que ella misma lidera. La iniciativa anima a las empresas a invertir y desarrollar programas que apoyen el desarrollo infantil temprano, como horarios laborales flexibles y ayuda con el cuidado de los niños para los empleados. Según el proyecto, estas medidas mejorarían el bienestar de los padres en el trabajo, lo cual, a su vez, tendría un impacto positivo en la educación y desarrollo a largo plazo de sus hijos. El informe reciente de la organización evaluó los efectos de estas iniciativas durante seis meses en las empresas participantes. Christian Gale, el director ejecutivo del Centro de la Primera Infancia, menciona que la Royal de 42 años se siente emocionada por el impacto transformador que puede tener esta iniciativa tanto para la generación actual como para las futuras. Gale también destacó que la Fundación busca incentivar a todas las empresas, sin importar su tamaño o propósito, a unirse a este proyecto y espera ver cómo crece el impulso en los próximos meses. No es sorprendente que la esposa del príncipe William apoye con fervor este proyecto, ya que como madre de tres hijos, comprende la importancia de criar niños felices y saludables, y cómo esto influye significativamente en su vida adulta. Aunque todavía no está en condiciones de reanudar plenamente sus actividades, Kate se mantiene informada sobre los avances de la Fundación en este tema crucial. El Palacio de Kensington ha informado que la princesa regresará a sus funciones cuando su equipo médico lo considere apropiado. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.